Y ahora hola a todos chiquillos, aquí les habla Dreamer Y estamos con nuestro amigo del inframundo Aquí en Nocturne Y habla genial Así que Bueno, vamos a ir a la jungla esta vez Si, 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 vamos a ir a la jungla Y, ay Bueno, nosotros tenemos a Timo en top Rise, no se donde irá Rise va a ir, Rise va a ser el support Bueno, no tenemos support, support Pero el Rise va a ser el support Caitlyn de AD Carry, el Yasuo de ADC Y, o sea, el Yasuo de ADC, el Yasuo en mid Y yo en la jungla Ellos tienen a Malsa en mid A Jason top, a la Moom en la jungla Al Velkos en The support Y al Graves Mira, 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 mira Muere Bueno, primera sangre ahí Del incauto del Jace Así que vamos a hacer nuestro Blue Vamos a ver si podemos robarle el El Rise después a la Moomoo Lo voy a intentar, ¿eh? Lo voy a intentar Muy bien Tiramos el Smile lo antes posible Para que se nos recargue Puedes tirarlo En el Blue de la Moomoo O sea, en el Red de la Moomoo Vamos a venir por acá Por aquí, por aquí Por aquí, por allá Vamos a venir por aquí Dejo el War ahí Me vengo a hacer esto Así cuando vea a la Moomoo por ahí Creo que Creo que sabe que estoy ahí No 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 Estoy done Estoy acabado Uh, no, 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 no No Y se fue Quizás, quizás No Me la caló justo Ah Ah, eso me pasa por gilipollas Por gilipollas Bueno, vamos a hacernos el Feral De primeras Eh Me pasa por tonto Bueno, al menos en la Moomoo O sea, el El Timo No, no, no Timo, 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 Timo Corre, Timo, 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 Timo Choke estaba ahí, entonces le dijo a su team que fueran a ayudarlo Eso no se hace Tenía que haberlo hecho de lado, ahí fue el fallo mío Pero bueno Cosas que pasan Vamos a venir acá, siempre mirando el mapa Siempre mirando el mapito Este está puchando mucho El Malsa Vamos a ver si podemos ayudar a nuestro compañero Yasuo Ay, el micro me apreta los doble X O sea, me apreta el click derecho Sabemos que está Está mía ese, bueno, bueno, ahí apareció Vamos a ver qué se puede hacer Es que puchea mucho A ver, a ver, a ver Vamos, vamos, vamos ¿Habrá ward acá o no? Creo que sí, tiene ward Bueno, vamos a dar una vuelta Y vamos a venir por acá No No, no, no Ay, me enganchó justo el Amumu cuando iba saliendo Justo me enganchó Qué lata Me hago las botillas Y me voy Qué mala suerte, gente Qué mala suerte Voy a ir a bota ahora Justo me dio un golpe en la torre Y el Amumu me pescó Así que me quedó dando golpe en la torre El oro me tiró el Ignite Y me mató Pero bueno, pero bueno Son cosas que pasan Tampoco es que ocupe mucho al Nocturne Solamente que Es que quiero junglar Uno que no haya junglado Nocturne Venga para acá Venga para acá, amigo Nocturne Vamos, vamos, vamos Creo que la Amumu puede venir a bot Porque Yo si fuera la Amumu Iría a bot Así que vamos a estar vigilando ahí No Nada de nada Salió el Blue Vamos a ir a por el Blue Creo que después sale su Red Voy a echarle una mirada De todos modos Vamos a poner un Warcito ahí en su Red Bueno, está mía Está en el Blue Le está dando el Blue Cuidado Uno, cuidado, cuidado, cuidado No tiene el Red Vamos a quitarle el Red El Red se lo quitamos de cojones Se lo quitamos No tenía el Red Siempre hay que mirar al jungla A ver qué buffos tiene De dónde viene Y el Red va a aparecer ya no más Si es que no van a hacer drag Voy a poner un War ahí Y el Red Todavía no sale el Red Ya, pues debería haber salido Tengo Ulti Cualquier cosa El Amumu está abajo El Amumu está en bot Tenía Red o no? No, no, pero Casi Casi, casi amigo Vamos a decirle que vamos a ir Nos vio Nos vio, nos vio, nos vio Así que con cuidado Le robamos esto A nuestro amiguito Amumu Ah, quería dejarle uno Si es que no me ha robado Este el Red Porque yo no he ido a mi Red Y el Red del nunca apareció No sé qué Qué carajos pasó con su Red Ah, y me quedo pegado Tengo Ulti Pero el Ulti a nivel 1 No tiene nada de rango Bueno Sí No, mi Red Me robó el Red El muy bastardo Yo ahí pescándome en su Red Y nunca apareció Voy a ir a por su Red Si es que está No creo que esté Pero voy a ir Por si acaso Ahí me duele la muñeca Ahí sí Ahí sí Ya se hizo Ya el Ahí no Toma A ver ahí Escapa de esa Escapa de esa Vamos, vamos Escapa, escapa, escapa Escapa, escapa Bien Esa es la que me debías compañero Esa es la que me debías Ahora me voy a hacer Una de estas Tienen muchos Así que me voy a hacer Las botas de Ah, pero primero me voy a hacer La espada Me hago esta Me hago las botas de Voy a comprarme Una poción más Y listo Estamos Ah, pero ese Ah, este se robó Este sacó el Red Pues Este me robó el Red A mí Tiene TP ¿Y cómo llegó? No sé cómo habrá llegado ahí Pero Él fue el que me robó el Red El famoso Jace ¿Qué level es Jace? ¡Mueve! Bueno, los de top Siempre suben antes Voy a venir acá A agarrar esta experiencia No, amigo No Duración del miedo El ulti De este tipo Dura como mil horas Mira, falta un minuto Para que se me salga el ulti Y ese destruye Voy, 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 voy Voy, voy, voy Uh, falleció Falleció nuestro amigo Uh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Dejando guard Cuidado Lol No hay nada que hacer acá Una plaga se apodera de estas tierras Cuidado, cuidado Qué mal, qué mal Bueno, uno por otro Viola Vamos Vamos a ir a poner nuestro Blue O por su Blue O por su Blue O por su Blue Si él está muerto Me voy a ir a por su Blue Espera, espera, espera Un poco, espera un poco Sí, 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 sí Me voy a ir por su Blue Rápidamente Rápidamente Listo Le robamos el Blue Ja Querías ir por tu Blue, amigo No está, compañero Búscate otro azul Porque el tuyo no va a estar Y no me vas a robar el mío Ni Lo quito Voy a ir a ayudar al Timin Que está en la mierdecita Uy, uy, uy Tienen Waro, ¿no? No, no tienen Waro Pero es que juega como las mamás este Adelántate un poco más Bien, bien, bien Ahí quería dejarle la kill al Timin Porque lo hizo muy bien Lo estaba haciendo muy bien Nuestro amigo Timin 6, 9, ¿vamos ya? Vamos a robarle otro red a este Y no va a haber Más red en su puta vida Por la que nos lió al principio Cuidado, 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 cuidado No, 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 me van a destruir la torre Vamos a ir a nuestro red ahora A ver si alcanzamos Sí, por supuesto que sí Of course que sí A ese, a ese Bueno Hizo Gastó el El flash Así que Work Yo me voy a ir a base ahora 6, 10, vamos 0, 2 el Rise 1, 3 el Yahoo 0, 2 la Caitlyn Bueno Estamos parece que un poquito En la mierdecita Pues no decir en mierda Ahí, ahí, ahí Y dos guard Listoco marinolo Vamos A la pelea A ver acá Uy, están todos acá en mid Cuidado Uy, era para que se tirara Ah, pero como, como El Malsa, hay que matar al Malsa No hacen nada No hacen nada No hacen nada Y exterminados Ay, Dios mío Dejen de hablar, loco Estoy grabando Estoy grabando No lo voy a pescar Vamos a buscar Las esferas del dragón Es el futuro más extremist No, si no hay red No hay red, amigo No hay red Vamos, tenemos un ulti en level 2 Así que vamos allá Destruyamos mid Al menos por último Para Perder con honor Ha Ay, no Matemos a este Matemos a este Este no se escapa Nika Bien, bien, bien Ahí, bien ahí Bien ahí Muy bien, muy bien Así se hace Así se hace Ya destruyanla Este y yo me voy a hacer El buffo LOL Best War Last Voy a ver Si me puedo hacer esto Si, si, si Muy bien Y esta también Excelente Vamos, vamos, vamos Que ese Grave Está muerto Oh, menos mal Oh, menos mal Que le tiré eso Oh, menos mal Oh, menos mal Oh, menos mal Estamos en fire. Vamos a ver si te tiene el red. A robarle otra vez el red. No, no, no. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Fin. Fin. Masacre in the house. Masacre in the house. Vamos a remontar esta chiquillo. Por el poder de Nocturne que la remontamos. Vamos, Ryze. Ryze. No, cuidado. No, tenían guarda ahí. Ese Ryze. Que mal, que mal, que mal, que mal, que mal. Que mal, que mal, que mal, que mal, que mal. A ver, que más nos hacemos ahora. Este nos está reventando. Este igual, este igual. No tenemos tanque, así que vamos a hacernos esto. Yo creo que sí. Eso nos va a venir bien. Timo, 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 corre, Timo, corre, Timo, corre, Timo, corre. Voy por ti, voy a por ti. ¿Y murió? ¿Cómo murió? No sé, pero a ese le quedan 14 segundos de vida. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. No, ya no. Ya no. Ya nada, ya nada. Bueno. Vamos a carrer al team. Sí, sí, sí. 0,5 el Ryze. En serio. Bueno, igual es support, pero... ¿Quién le manda a hacer support? Me quieren pescar. No. Este, este se muere. Por mis cojones que se muere. Vamos a buscar. Vengan, chicos, que nos vienen a matar. Nos vienen a matar. Nos vienen a matar. Wow. Quiero curarme, quiero curarme Y con esto me curo Bien El Malsa, el Malsa va a ser Pero si pillan a la Caitlyn así No se puede hacer mucho gente, de verdad Por más que lo intentemos No se va a poder si pillan a la gente así No, no, no peleen, no peleen, no peleen No peleen, no peleen, nada, no peleen, por favor Necesito hacer mi blue, necesito hacer mi blue, no peleen, por favor ¿Cómo mueren? No entiendo Qué asco, no puedo entrar así No puedo entrar si No, nada Nada que hacer ahí Vamos a comprar esto de vida Y voy a ir a Al varón, al varón, al varón Toma, toma Muere, 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 muere Pero mátalo Bien, 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 bien Vamos que llego, vamos que llego A este, a este A este, a este Sí, 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 sí Muy bien, muy bien, muy bien No, 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 no Ja Nos llevamos el varón delante Tenemos a la Mumu ahí Vamos a hacer nuestro red No se lo voy a dar a la Kildin No, lo siento, pero no Amiguito Mumu ¿Cómo estás? Ja Ay, no ¿Qué estáis haciendo? Y todo en cualquier lado Todo en cualquier lado Y así es como perdemos el varón Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, al menos el timín sigue con el varón Junto con la Kay Never surrender Never surrender Never surrender Partida, Dios mío, larga Uy, el timín Tanque Último tanque Uh, timín Timín Confío en ti, timín Bien, timín Eres pro Eres un pro Vamos El problema es que el Yasuo tira flash Para matar a la Mumu ¿Cuándo han visto eso? Un flash para matar a la Mumu ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tu inhibidor se regenerará pronto Vamos a mid Vamos a mid porque van a destruir el inhibidor ¿A quién voy a matar yo? Al Graves Voy a ir a por el Graves, yo Voy a ir a por el Graves Chao Ole Y así es como matan a dos De un viaje Que no se puede con un Tim así, loco No se puede Un asco, loco, de Tim Pero el problema es que si me tiro Nos la harán Así que no me voy a tirar Me voy a ir a hacer mi Blue Muy sanamente me hago el Blue Ay, Dios mío Como que parece que no se puede Parece nomás que no se puede Parece que vamos a perder Ti, ti, ti Vamos a perder No moriré tan fácilmente Compañero Ese Jace ¿Cuánto pega? Va 7-3 Estamos en la mierda Pero vamos a luchar Pero vamos a luchar hasta el final Como verdaderos jabatos que somos Como verdaderos Hombres del inframundo O bestias del inframundo Como quieran llamarle Yo igual he matado varios Así que Voy a hacerme la No me voy a hacer tanque tanque Después de esta me hago la Me hago la de resistencia mágica Y muere Y tira el flash Para nada Por acá, por acá Vamos a buscar Las esferas del lago Vamos, vamos, vamos Que nos queda una torre todavía Por defender Mientras no caigan las torres Podemos Triunfar Vamos, que se puede Vamos, vamos Que se puede Vamos, vamos Que se puede Que esta la ganamos Pero que si la ganamos Dreamer Se realista Se realista No vas a ganar No vas a ganar Que si, hombre Que si ganó Mentira, mentira Tiene el varón Hicieron varón Están en varón, chicos Vamos a varón Vamos a varón No podemos ir a varón Pero Resistencia mágica Esto necesito Esto Esto necesito Esto Ahí está Vamos Cuidado Cuidado Timin Cuidado Timin Uy Cuidado Timin Ay Timin Report Estos no van A descansar ¿Qué estáis haciendo Kaylin? ¿Por qué estáis tirando El ulti? ¿Por qué tiráis El ulti? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que no se puede No se puede Con esas técnicas Así No vamos a poder Y se van Y se van Y se van Ahora sí Ahora sí que Con cuatro Nika Tenemos que esperar A que llegue Al menos El Yasuo Para defender Lo indefendible Nunca subestimes Nunca subestimes El poder del código De los exploradores ¿Y no murió? ¿Y no murió? Bueno Bueno Al menos distraje la fuente de daño Defiendan Defiendan Hasta que llegue el Yasuo Hasta que llegue el Yasuo Que se puede Gente Se puede La torre La torre Ay Dios mío 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 Mi próxima vez Tío va a ser Ese masajar Que ya me está Tocando Los huevos 40 minutos de gameplay Muy bien Estamos perdiendo Pero Resistiendo Como jabato Así Estamos siendo Ja Nadie puede Con el poder De Nocturne Vamos Vamos Cúrate rápido Cúrate rápido Nocturne 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 Nunca Te rendiré Nunca Me rendiré Ante nadie Porque soy Nocturne 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 Cuidado Timo, cuidado Timo Cuidado Timo Vamos, vamos, vamos Sin Yasuo, con Yasuo defendemos igual Porque somos cuatro hombres de honor Trascendemos en el tiempo No, no se puede acá Estamos resistiendo, pero Pero de cuatro no vamos a ganar Y menos a esta altura Nada que hacer Quedan tres Que no tienen mucho daño El Ryze va a morir ahora Entre todo uno Muerto Nada que hacer Bueno No nos ha tocado No hemos tenido muy buena suerte Hemos hecho lo que hemos podido Nos hemos mandado cagadas Como todos Pero, ahí está Bueno, espero que les haya gustado Al menos ha sido intensa Defendimos hasta el final Hasta el final Siempre y hasta el final Siempre, siempre, siempre Never surrender, gente Never Y eso, gente Espero que les haya gustado el video Si es la primera vez que veo un video mío Eh, suscríbete a que subo video Todos los días Nos vemos Un abrazo Y chau chau No No No